Nuevamente, calle Sexta, Colonia Los Pinos, Tampico. Estas tapas de los drenajes fluviales ya son anacrónicas. Ya habían reparado esta que estaba aquí. Quedó bien, pero otra vez vuelve a colapsar. Otra vez vuelve a colapsar. Así van a estar. O sea, que Tampico, Chucho Nader, pon a innovar a tus ingenieros de obras públicas. Porque este sistema de fierro ya no es compatible con la realidad. Ahí está un huecote, ¿verdad? Que no lo han podido reparar. O sea, si reparan un pedacito, falla otro. Reparan ese pedacito, falla otro. Así que innoven, por favor, porque esto es obsoleto. Gracias.